...del sol sobre nuestras cabezas, como en este trocito desde la iglesia hasta aquí, pero sentimos también el alivio que supone las personas que caminan a nuestro lado, la banda que nos ha hecho el camino más ligero, que nos ha hecho el camino como impulsando el corazón y elevando el espíritu para dar un paso más y otro paso más a pesar del cansancio, y eso dejará el caminar de nuestra vida, dejará en nuestra memoria recuerdos y vivencias, como seguramente habéis dejado también muchos de vosotros ese recuerdo en vuestros móviles, en vuestras fotos. Vamos a dejar que ahora sea Dios el que pone su huella en nuestro corazón.